Sina para el alma Antena 1 Radio Video Cultura ADN por Antena 1 Sina para el alma Una vez más agradecemos la escucha atenta por la FM al sur del Ecuador 90.5 Antena 1 Radio Video también se dispone para el mundo a través de nuestra aplicación y página web Antena1.com Transmitimos en vivo los encuentros también por redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de Youtube Siempre estamos dispuestos y encantados de poder tomarle el pulso a la actividad cultural, artística, creativa en la ciudad, en el país y en el mundo los invitamos a intervenir porque en esta edición en vivo del día de hoy podremos compartir con dos doctos seres con quienes ampliaremos detalles acerca de sendas obras que serán presentadas esta semana en el panorama académico ecuatoriano La Universidad de Cuenca el programa de lectura y escritura académica Cátedra UNESCO Sede Ecuador con el apoyo del INPC Ecuador presentarán los libros Diccionario de Lenguaje Juvenil de Manuel Villavicencio y Los Cañaris y su lengua de Osvaldo Encalada Me acompañan los dos autores en esta mañana doctores muchísimas gracias por aceptar esta particular invitación para que la conexión sea así de esta manera muy para estos tiempos de manera virtual gracias doctor Encalada también doctor Vintimilla por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia detalles acerca de todo el proceso que se ha llevado a cabo para que al fin este próximo 28 de octubre sea en un acto llevado a cabo a las 18 horas 30 presentadas sean presentadas estas obras para la ciudadanía en general un saludo Mario doctor también Osvaldo como estamos el día de hoy con quien comenzamos doctor Mario que le parece nos saludamos como está bueno soy Manuel Manuel muchas gracias tiene razón fe de errores Manuel bienvenido no no hay problema más bien un gusto no dudo y agradezco a la emisora por darnos esta oportunidad de dar a conocer a la colectividad cuencana y nacional e internacional sin duda sobre las obras que Osvaldo y yo vamos a presentar el día de mañana a propósito de un homenaje que hace la Universidad de Cuenca y también la Universidad de la Soy a nuestra ciudad en su bicentenario entonces igual doy la palabra para Osvaldo a Osvaldo para que doctor como le va buenos días hola sí hola Mariela buenos días hola estimado Manuel mi saludo pues cordial en primer lugar para ustedes y también para la audiencia de esta emisora de mucho prestigio aquí en la ciudad de Cuenca y posiblemente también pues para los oyentes que estén conectados vía internet pues es un gusto estar aquí con ustedes con usted Mariela en especial porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y listos pues para hablar de algunas cuestiones referentes a nuestros libros que estarán desde mañana pues a disposición del público como una forma de ciertamente de celebrar a la ciudad de Cuenca por su bicentenario estamos por terminar el año del bicentenario así que es oportuno que estos libros salgan como digo como una forma de manifestar que la academia trabaja también por la ciudad por el conocimiento de su realidad y de su historia y de su lengua en este caso particular bien es cierto que reconocernos en la lengua y en el lenguaje puede darnos un registro de nuestro pulso cultural actual en el caso del diccionario del lenguaje juvenil Manuel que nos puede decir cual fue su inquietud las premisas las hipótesis que se planteó para comenzar con este con este trabajo que al fin verá la luz esta semana como comenzó esta travesía y por qué donde radica la importancia de desarrollar un trabajo de investigación de esta naturaleza muchas gracias mariela el trabajo del diccionario comenzó hace muchos años cuando yo cursaba la carrera de lengua y literatura en la universidad de cuenca ahí surgió la necesidad con mi director en ese entonces doctor jorge sugiere la necesidad de apropiarnos de este nicho que estaba vacío obviamente y comenzar a investigarlo ¿por qué? porque nosotros como usuarios del lenguaje por lo general miramos otros usos que se dan en nuestros contextos y el de los jóvenes era un nicho muy atractivo ¿no? lo sigue siendo y lo serán porque no se les consideraba mucho los jóvenes con su lenguaje en este sentido como un ámbito interesante para estudiar nosotros comenzamos entonces hace más de 20 años hemos ido ya más tarde cuando ingresé a la universidad de cuenca en el docente continué haciendo la recopilación de estos materiales que por fin no es cierto nos decidimos a publicarlo ya en una primera versión y digo primera porque las hablas de los jóvenes son tan efímeras que ya hoy mismo ¿no es cierto? mañana también hay otras formas ¿no? han surgido otras formas lingüísticas para comunicarse y otras han sucumbido al tiempo a propósito de lo que nos comenta sobre estas formas lingüísticas que rotan que mutan que cambian rápidamente constantemente ¿cómo poder seguirle el ritmo a la investigación a propósito de estas cualidades ¿no? del lenguaje juvenil hay muchas investigaciones yo creo que la mayor parte de investigaciones no pueden circunscribirse en un periodo corto de tiempo no creo que un proyecto de investigación deba comenzar y terminar en un plazo de dos años por ejemplo o un año son líneas de investigación son líneas de investigación constantes que se hacen a diario y que necesitan y requieren una atención permanente y más sobre todo en el lenguaje por sus características particulares en esto que bien ha mencionado que muta constantemente ¿no? más bien es una línea de investigación que está sostenida en la universidad ¿no es cierto? en la carrera de lengua y literatura española y que obviamente va a continuar ¿cuáles fueron sus herramientas de investigación para este caso puntual? por supuesto nosotros partimos de una hipótesis en la cual problematizamos el proceso de incomunicación que se produce entre las generaciones ¿no? especialmente en esta en la de los jóvenes que está marcada por este desconocimiento de las otras generaciones de las realizaciones verbales esta fue nuestra hipótesis de arranque no de inicio como herramientas nosotros hemos sabido básicamente son las entrevistas directas ¿no es cierto? es decir con los usuarios en los diferentes espacios como avenidas los colegios las universidades etcétera son los lugares en donde concurren los jóvenes y que ahí se encuentran las verdaderas carteras lingüísticas entonces una hipótesis como la que menciono hay unas técnicas básicas que luego las procesamos digamos en los momentos de información y después el análisis de éxito sobre sobre esto también ¿qué nivel de incidencia ha tenido el avance de la tecnología? la comunicación virtual también en estos tiempos se incluye en este diccionario de lenguaje juvenil Manuel también estos nuevos términos acuñados a propósito de que ya estamos inmersos en un contexto tecnológico muy diferente al de años atrás ¿podemos registrar en este diccionario de lenguaje juvenil estos nuevos términos? por supuesto hay una cantidad apreciable de términos que pudimos verlos durante los tiempos de pandemia y que continúan sin duda las tecnologías han hecho mucho para incrementar este corpus lingüístico realmente estamos en un tiempo diferente esto de investigación que lleva adelante la universidad de Cuenca el vicerector de investigación tuvo unas trabas precisamente por esto de lo virtual porque una cosa es entrevistar en vivo si vale decirlo a los varios y otra cosa es a través de plataformas sin embargo fue posible dentro del proyecto pero por otro lado aparecen términos estoy pensando en un término que el otro día decía alguien el término Zoom que es la plataforma que nosotros estamos este rato enteando el Zoom por ejemplo en el caso de los jóvenes ha venido a significar dos cosas sobre todo como una acepción referida a las clases que tienen los niños los jóvenes en general las clases en la docencia y no la acepción que tiene que ver con una reunión porque también deseamos tenemos un Zoom referido a una reunión entonces respondiendo más directamente a la pregunta hay muchos términos efectivamente que tienen dado de las tecnologías y que obviamente todo este trabajo y este diccionario Manuel tendrá tiene cierto valor un valor para la academia pero para quienes podemos fungir como como lectores no solamente circulando en el ámbito de la academia sino como ciudadanos como seres humanos inquietos donde radica considera usted esa riqueza para quienes estamos ya ansiosos de ubicar de que se ha presentado este libro y poder leernos leerlo y en él referenciarnos también si el trabajo como como lo dije al inicio viene viene realizado desde hace 20 más de 25 años yo creo que es un espejo el diccionario no es una suerte de espejo porque porque el lenguaje de todas maneras es un referente cultural es un referente de la memoria entonces son 25 años de historia que está de la ciudad de Cuenca sobre todo reflejada en sus páginas y vamos a encontrar términos que por ejemplo estaba yo cuando era más chico y que lo usaban muchas personas cuando eran más chicos igualmente en este sentido es un documento no puedo decir sin falsa modestia es un archivo en el cual la ciudad de Cuenca puede entretenerse revisarse reflejarse en otros lugares con los ejemplos que son de uso y son ejemplos que se trabajaron hace mucho tiempo con lugares con espacios con nombres de bares incluso ya no están que han sido afectados por las renovaciones arqueológicas entonces es un documento es un archivo la cuenta de la memoria verbal de la Cuenca de Hacienda de los 20 saludamos a las personas que se han enganchado en estos momentos y también enviamos un saludo a quienes en diferido harán el registro de esta entrevista a través de nuestra plataforma virtual antena1.com recontextualizamos en este momento tenemos un espacio de diálogo con dos eruditos que nos hablan de sus obras que serán presentadas esta semana este jueves 28 de octubre a las 18 horas en la ciudad de Cuenca conversamos con Manuel Villavicencio sobre el diccionario del lenguaje juvenil y a continuación conversamos también con el doctor Osvaldo Encalada sobre este libro Los Cañaris y su lengua los invitamos los invitamos a consultar a comentar también a través de redes sociales quienes nos registran en estos momentos doctor Los Cañaris y su lengua ¿usted es oriundo de Cañar doctor? así es Mariela buenos días nuevamente yo provengo de la provincia de Cañar aunque he estado aquí en la ciudad de Cuenca desde la escuela prácticamente y luego la vida de colegio y la vida universitaria también de modo que es la verdad eso doctor ¿qué tanto este lugar de nacimiento lo moviliza para hacer esta investigación sobre los Cañaris y su lengua? bueno mis intereses siempre han estado pues enfocados en la lengua y en la cultura y también la creación literaria naturalmente de modo que no es una un brotar reciente de esta inquietud mía sino pues una cosa realmente muy muy antigua desde mis primeros trabajos o pinitos de trabajo en el campo de la investigación estuve orientado hacia la lengua de modo que como digo no es realmente nuevo ¿no? y quizá el gran filón de todo esto pues tiene que ver con el diccionario de toponímica ecuatoriana que salió en el año 2002 en donde se recoge pues una gran cantidad de nombres toponímicos del país luego de ese de esa presentación pues hemos ido trabajando en parcelas más pequeñas particulares y en este caso concreto pues en la en lo que posiblemente son las raíces de la lengua cañari este es el libro que va a salir a presentarse precisamente mañana doctor para mí siempre ha sido no sé encantador saber cómo el investigador resuelve ¿no? los retos constantes en ese proceso de trabajo de análisis para llegar a estas mencionadas raíces de la lengua cañari cómo trabajó cuáles fueron sus recursos sus herramientas y cómo solventó quizá algunos problemas que hayan existido en el camino bueno la realidad es que las palabras son signos lingüísticos como hemos enseñado siempre en nuestra vida de docente eso significa que además del significante y del significado existe una referencia que está fuera del signo y que está en el mundo concretamente entonces por ejemplo si tenemos un gran conjunto de palabras terminadas todas en cocha como digamos cuicocha y aguarcocha catacocha etcétera y vemos que esa referencia del signo es siempre a una laguna un sitio con agua totoracocha también digo es una referencia a un sitio donde hay o hubo agua entonces el signo nos permite entender que cocha en este caso debe significar naturalmente laguna eso en el caso del quichu es absolutamente simple clarísimo sin ningún problema el problema aparece en el caso de la lengua como el cañari que carece de registros y lo único que hay son noticias muy vagas precisas a veces pero muy muy pequeñas y una gran cantidad de nombres que no pueden ser resueltos ni analizados mediante las herramientas del quichua y obviamente tampoco del español entonces una primera parte es discriminar los nombres que no son quichuas y que pueden ser cañaris sobre ellos aplicar esta metodología de tratar de identificar el signo con un referente especial específico y eso se ha podido hacer en el caso de este libro hay 41 raíces de las cuales 12 raíces están ya identificadas con su auténtico significado está la raíz más conocida de todas ellas que es caí para significar lo que es agua o río desde Lianuncay hasta Cochancay Idelicay o Ajuscay etcétera todo eso es agua y es río Sininkay también bueno entonces está también la raíz Del para una loma tenemos Bola Del por ejemplo significa cerro en forma de bola está también la raíz Yuma o Chuma o Yumi o Chumi o Chum para muchos cerros es decir una elevación un poco más alta empezamos desde el Guaguayumi por ejemplo tenemos Caguayum por la zona de Gualaseo y una gran cantidad de nombres terminados con esta raíz como digo cuya referencia es de ser un cerro tenemos también una raíz para una especie vegetal que es Yal el Yal es una especie de garriso así que cuando escuchamos y leemos hablar de la colina del Yalao estamos pensando en que es un cerro una pequeña loma una colina donde existen estos carrizos llamados Yal de esa manera hemos ido encontrando como digo los significados de estas raíces que es pienso yo el aporte más importante de este libro porque hasta antes de esto que es lo que existe en el caso de los estudios del Cañari existen unos pocos acercamientos hechos por Gijón y Camaño muchos errores y muy pocos aciertos que hizo González Suárez y algunos aciertos muy puntuales y muy valiosos que hicieron Francisco Talbot y sobre todo el gran investigador que fue Octavio Cordero Palacios él hace 98 años prácticamente publicó el primer libro que intentó desentrañar las raíces de la lengua Cañari ese libro se llama El Quechua y el Cañari entonces casi a los 100 años nosotros volvemos para presentar a la ciudad de Cuenca y a su gente este otro aporte para tratar de construir lo que pudo ser realmente la lengua Cañari que está vigente viva entre nosotros aunque no lo notemos de ordinario ¿no? Esta esta disposición de esta obra al público no solamente para la academia ¿qué le puede significar para 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 el ciudadano para el ser humano como habíamos conversado con el doctor Manuel ¿qué nos puede significar? ¿para qué autorreferenciarnos o registrarnos en el momento presente a través del conocimiento de estas raíces de la lengua Cañari? Bueno yo creo que hay algunas situaciones que pueden servir de para aclarar este punto ¿no? primero obviamente el conocimiento esto nos permite en el caso de la lengua por lo menos ver y saber qué somos qué somos como hablantes qué decimos cómo decimos ¿no? porque el tema del cantado cuencano es me parece a mí es mi hipótesis también una herencia Cañari pero aparte de eso creo que cuando pensamos en Cuenca como ciudad patrimonial estamos pensando también en que hay que defender aquello que es exclusivamente nuestro aquello que sirve para identificar al hablante cuencano y a suallo en general como habitante de este lugar y creador de una cultura especial estoy pensando por ejemplo en palabras que son nuestras como digo y que no pueden ni deben ser reemplazadas por palabras advenedizas por ejemplo dos casos concretos entre nosotros siempre fue hasta quizás hace unos 30 40 años siempre fue la palabra chumal la que se usaba chumal luego lamentablemente hemos visto pues en restaurantes en letreros que se venden humitas nosotros tenemos que defender nuestra palabra nuestra lengua chumal es la palabra Cañari nuestra humita es una palabra advenediza que viene del Perú el inca Garcilaso de la Vega ya habla de este producto alimenticio que se hace con el maíz entonces eso nos toca a nosotros defender en lo posible aquello que es nuestro que nos permite la identidad la otra palabra es Gullán el Gullán es palabra Cañari una palabra que viene del norte foránea advenediza es taxo nosotros como digo siempre hemos hecho jugo de Gullán hemos preparado exquisita esta fruta que crece en las cercas no es una planta trepadora entonces miren dos palabras como digo como muestra de aquello que debe ser defendido cuidado preservado por nosotros para que la gente del futuro sepa que aquí hubo una etnia una cultura que usó una lengua y que estamos usando esas palabras para mantenerlas en el tiempo para que con que objetivo hacer una suerte de resguardo a estas palabras que sin duda mantienen viva esta memoria quizá no es ni tan consciente doctor sin embargo para que será necesario para el espíritu humano como tal resguardar estos fonemas estas letras estos cantados en la cultura bueno para responder a eso pienso que podríamos ir por una vía diferente al menos al principio podría yo preguntar y preguntarme y preguntarnos para que conservar la técnica delicata que se hace en bolaseo para que conservar y mantener la la pollera de la choraco en cana esa es la identidad de la ciudad sería un crimen cultural que estas cosas se perdieran eso es la identidad no es no es un nombre es un uso de una cultura específica de modo que cuando yo propongo esto pues estoy pensando en que esa identidad debe mantenerse de que nos de que nos sirve o de que nos serviría que Cuenca fuera una ciudad sin rostro cultural de que nos serviría sería una ciudad más una ciudad como cualquiera otra perdida en el anonimato y eso no puede ser Cuenca tiene una personalidad única en el país única y eso es deber para todos nosotros tratar de preservar esa identidad y una parte de esa identidad pequeñita por supuesto es la identidad de la lengua con su cantado con sus fonemas como usted dice porque solo aquí en Cuenca por ejemplo tenemos un fonema muy especial un sonido muy especial que es la S sonora en ningún otro lugar del país nosotros decimos Tuzzo Tuzzo Caroso con la S sonora ese sonido también debe mantenerse ¿cómo hacer para poder llevar también adecuadamente una presentación una preservación sí de 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 la lengua para poder adaptarnos también a los tiempos actuales dada esta voraz globalización doctor yo creo que siempre el mecanismo es la educación no solo el caso de la educación formal digamos de escuela de colegio de universidad sino la educación en el hogar por ejemplo la la muy clara pronunciación la neta pronunciación diría de la ella nuestra eso debe mantenerse y eso es asunto de educación de los hogares de la madre que le enseña a hablar a su hijito o su hijita a dar sus primeras palabras pues ahí está nosotros debemos mantener como digo la pronunciación clarísima clarísima de la ella nosotros no podríamos confundir una ella con una ella no debemos confundirla eso es asunto de la educación ahí está la preservación entonces reconocer que esta es una herencia nuestra que debemos quererla y por tanto debemos mantenerla porque si no como decía pues seríamos un pueblo sin ninguna fisonomía muchas gracias doctor doctor en honor al tiempo también vamos a llegar hasta acá quisiera saber luego de la presentación del libro dónde estarán dispuestos ambos libros para que podamos acceder a ellos dar lectura analizarlos revisarlos bueno yo creo que eso le corresponde pues a Manuel que es el anfitrión auténtico de esta presentación digo le correspondería darnos de sus datos por favor Manuel muchas gracias Oswald si mañana como se ha dicho es la presentación de los dos libros en el aula magna Mario Vintimilla Ordóñez de la Universidad de Cuenca a partir de las 18 horas 30 6 y 30 pm digamos la entrada es totalmente libre ¿no es cierto? y allí vamos nosotros a distribuir gratuitamente vamos a distribuir gratuitamente a los asistentes entonces en lo posterior nosotros pueden acercarse a la facultad de filosofía para entregarles al público que desee los libros pero les invito más bien que mañana nos acompañen sabemos que va a haber un público bastante nutrido sobre todo que sea una suerte de excusa para vernos yo creo que es necesario volver a vernos vernos con los amigos vernos con los medios de comunicación y todo lo demás como una suerte de eso ¿no? de despedernos nuevamente les invito a que mañana asistan al aula Mario Ventimilla con nosotros la Universidad de Cuenca afectuosamente esta mañana hemos ampliado detalles acerca de la presentación de estos dos libros la Universidad de Cuenca el programa de lectura y escritura académica Cátedra Unesco sede Ecuador con el apoyo del INPC Ecuador presentarán estos libros sobre los cuales hemos colocado una luz y hemos hecho un paso bastante breve para conocer y también inquietarnos de una u otra manera sobre lo que proponen sobre la la tesis de cada uno de estos autores en relación a estos libros Diccionario de Lenguaje Juvenil de Manuel Villavicencio gracias doctor por su compañía y esta invitación que se ha extendido también desde ADN Revista Cultural y Los Cañaris y su lengua del doctor Osvaldo Encalada doctor también a usted un abrazo muy grande y afectuoso las puertas siempre abiertas de este espacio vivo también que se dispone diariamente desde esta plataforma Antena 1 Radio Video algo por mencionar o decir para el cierre bueno solamente pues agradecerle a usted Mariela en especial a Gustavo por el espacio de esta emisora tan prestigiosa y pues pedir a la ciudadanía que de pronto pues si tienen un espacio mañana que nos acompañen a las 6 y 30 de la tarde muchas gracias hasta la próxima oportunidad nosotros continuamos con un cuarto y último giro de esta revista en el que incluiremos música y también más información sobre arte y sobre cultura ya y y y y